Risotto de bacalao con langostino. Una exquisitez y al estilo portugués. Que cuando estuvimos en Portugal lo probamos en Oporto, echamos ojo, preguntamos y vimos cómo era. Una delicia. Vamos a dar comienzo sin más pérdida de tiempo. Lo primero, una cebolla blanca entera cortada en brunoise o cubitos. Es unos cuadritos pequeños. Un tercio de pimiento puede ser amarillo o verde. Me gusta que sea clarito porque así no resalta tanto como el rojo. Con el arroz cremoso que nos va a quedar el risotto. En cuadritos, cubitos o brunoise. Esto lo vamos a sofreír todo junto. La cantidad de ingredientes lo voy a indicar en la caja de comentarios. Dos dientes de ajo también cortado en trocitos pequeños que va a ser la base del sofrito. Y en principio estos son los vegetales para comenzar. Bueno, hemos puesto en una olla dos litros de agua, que es donde vamos a hacer el caldo. Primero vamos a colocar, en este caso yo tengo, pues desmigado, bacalao, medio kilo. Lo vamos a poner unos 10 minutos en el agua caliente. Porque queremos hacer el caldo con el sabor a bacalao. Para justamente ese caldo utilizarlo para el risotto. Pasados los 10 minutos que hemos tenido en los dos litros de agua el bacalao, lo retiramos que con este caldo vamos a preparar el risotto. Vamos a usar también para la elaboración de este risotto, 9 gambas o langostinos. Entonces, las cabezas y las piel, las cascaritas, también las agregamos a estos dos litros de agua. Porque lo que queremos es que coja ese sabor divino que nos va a dar estas cabezas. Esto también va a ser unos 10 minutos. Lo que vamos a hacer es aplastar las cabezas para que suelten bien la sustancia que tienen dentro, que es donde está la mayor cantidad de sabor concentrado. 10 minutos y lo colamos. Para el sofrito, lo primero que vamos a hacer es colocar 2 cucharadas de mantequilla y 2 cucharadas de aceite de oliva. Y vamos a esperar que la mantequilla derrita junto con el aceite de oliva. Lo vamos a poner a un fuego medio alto al principio y luego ya lo dejamos en medio. 2 dientes de ajo picaditos en cubitos. Le vamos a dar unas vueltitas para que tome el sabor y el aroma del ajo, la mantequilla, que así nos agarra un gustito bien delicioso. Y enseguida agregamos la cebolla que habíamos cortado entera y el tercio de pimiento. Ahora le vamos a agregar también una hojita de laurel, que nos va a dar un toquecito, un aroma delicioso este risotto. Van a ver qué maravilla, es una exquisitez. Y no es nada difícil de hacer. Después de 10 minutos vamos a quitar la hojita de laurel, que ya no nos hace falta. Ya cumplió su cometido, que era darle el saborcito, el toque. Yo agrego un poquito de cebolla, como una cucharadita de cebolla en polvo. Pimienta blanca, también una cucharadita. Y yo como siempre, el orégano. También una cucharadita de orégano. Mezclamos bien y dejamos que siga pochando o sofriéndose unos 5 minutos más. Esto a fuego medio. Después de los 5 minutos, miren, esta cantidad de vino blanco, pues viene siendo como un cuarto de vasito. Se lo colocamos, porque lo que queremos es que, por supuesto, dé sabor, pero se evapore el alcohol. Un toque de sal, no mucha, porque recuerden que el bacalao, como es el bacalao salado, que lo hemos puesto en agua durante 72 horas, o sea, 3 días, cambiándole el agua 3 veces o 4 al día. Pierde sal, pero siempre mantiene algo. Un risotto fácil de hacer, que cumple con sus requisitos, pero verán que no es nada complicado. Bueno, una vez que tenemos pochada la cebolla y el pimentón, ahora es el momento de echar el arroz. El arroz, muy importante, aquí lo muestro. Es un arroz redondo, como pueden ver. Se llama arroz arborio. Es un tipo de arroz en Italia, muy bueno, específicamente para el risotto, porque tiene una propiedad de absorción maravillosa. Es el ideal para el risotto. Si no lo consiguen, pueden utilizar el arroz bomba, un arroz redondo, que también se utiliza para las paellas. Lo mezclamos y ahora lo vamos a sofreír con toda nuestra base hasta que cambie de color. Ahora está blanquito y lo que queremos es que se torne un poquito transparente. Y así también va absorbiendo ese juguito del sofrito. Uy, esto va a quedar de maravilla. Unos cinco minutos aproximadamente, dándole vuelta y mezclando con toda nuestra base de sofrito. Ok, en este punto le vamos a agregar el bacalao, que está desmigado. Lo hemos puesto en láminas y lo mezclamos bien ahora. Y seguimos sofriendo un poco el arroz. Un par de minutos y comienza la magia del risotto. Este arroz arborio, aparte de que tiene un poder de absorción bastante grande, tiene mucho almidón, que es lo que necesitamos para el risotto. Con el caldo que habíamos preparado de las gambas y el bacalao, en dos litros de agua, lo agregamos poco a poco. Y el risotto lo que tiene que hacerse es estar moviendo, dándole vueltas con este caldo a un fuego medio alto, para que se vaya fusionando el caldo con el almidón del arroz. Más o menos el proceso de la cocción de este tipo de arroz serán entre unos 15-20 minutos. Ese es el secreto del risotto, sea con este arroz italiano o con cualquier arroz redondo. Se pone un poco cremoso y vamos agregando caldo. Una o dos cucharadas por vez. El risotto, el truco es que se ponga bien cremosito, pero bien cremosito. Ven cómo va aumentando de volumen el arroz, porque ya se va cociendo poco a poco, apenas vamos en la mitad de tiempo de cocción. No se olviden de estar moviendo, para que el arroz suelte el almidón. Es el secreto del risotto. En este punto, que todavía está caldosito, se le puede probar la sal y rectificar. Hola. ¿Me puedes probar? No, cariño, todavía no. En los últimos cinco minutos le echamos los langostinos. Yo aquí tengo nueve, de los que habíamos pelado, para que también se vayan cociendo y tomando más sabor el arroz. ¿Cómo huele? Esto huele, que es, bueno, alimenta de lo rico que huele. Bueno, después de 20 minutos, vean qué cremoso está. Así tiene que quedar el risotto, algo de caldo. Entonces, apagamos. Le podemos colocar un par de cucharadas de queso, parmesano o pecorino, preferiblemente el parmesano, que le va a dar un toquecito rico. Y tenemos listo nuestro risotto. Retiramos del fuego y ponemos en una fuente, para que, con el calor que mantiene la olla, no se siga haciendo y se nos pase. Después quede un puré de arroz. Terminado nuestro risotto de bacalao, como dicen los portugueses, bacalao y gambas. Ha quedado en su punto exacto. Voy a servir y hacemos la prueba de esta maravilla. Bueno, servido ya. Ha llegado el momento de la prueba, claro, como siempre. ¡Moniquita! A ver, ¿qué tal? ¿Lo pruebo? Por supuesto. ¿Lo pruebo? Nuestro risotto de bacalao con gambas. Y con arroz arborio, el italiano, el típico para el risotto. Arborio, no sé de qué es arborio, de árbol. ¿En serio? ¡En serio! Que me gusta. Que me ha dado trabajo, pero no mucho, porque no es complicado hacerlo, es muy fácil. Nada es complicado, es súper fácil. Yo lo haría, lo que pasa es que me lo hace. Claro, para ellos no es nada complicado porque acaba de llegar. Bueno, pues ya saben, receta, risotto de bacalao con gambas. ¡Con gambas! ¡Una delicia! Y no se olviden, campanita, suscribirse, darle like y nada. ¡Hasta la próxima en Cocinando con... ¡Claudio! ¡Una gamba! ¡Mira! ¡Besos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!